Pues es una declaración. Nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Y es parte de lo mismo. Es la temporada, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido. Es importante que todos sepamos, de acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale? No. Es que es muy claro. Pero le tenemos confianza a Ken Salazar. Pero es que eso no se suscribió, no está aceptado por las partes. Entonces, no es un hecho y no vamos a pelearnos. A lo mejor en este caso, Dolya no dice nada porque ella defiende al gobierno de Estados Unidos. Pero también nosotros tenemos que actuar con criterio. Y no pelearnos. Buscar buenas relaciones. Tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad. Siempre que hay algo de este tipo hay que pensar en no engancharnos, en no caer en ninguna provocación. Nosotros estamos dedicados a que se terminen de rehabilitar las refinerías para ser autosuficientes. Que siga llegando el apoyo a los adultos mayores, zonas con discapacidad. Que se siga sembrando árboles. La seguridad. Que no se nos salga de control. La violencia. Que no haya un desbordamiento de violencia. En eso estamos. Esto es lo que vimos hoy, en la mañana, a las seis.